Está abierta nuevamente la convocatoria, es en este caso la tercera convocatoria de proyectos para ser incubados en el programa de incubación municipal La Plata Emprende, en el crowdworking La Catedral, en el marco del convenio que tenemos con Telefónica Open Future y la aceleración de estos proyectos. Así que bueno, esperamos tener participación del público y emprendedores que quieran incubar su proyecto en este programa. ¿A quién está apuntada esta convocatoria? Fundamentalmente nosotros priorizamos proyectos de servicios basados en conocimientos, producción de software, aplicaciones, industrias creativas, pero no es excluyente. Realmente estamos abiertos a recibir proyectos con características innovadoras y que tengan posibilidades realmente de salir adelante. Realmente, lógicamente el programa que dura un año de incubación contempla mentorías y coacheos suficientes como para intentar que esos proyectos salgan adelante, además de capacitaciones y un proceso de aceleración. Cuéntanos un poco de qué se trata esto de básicamente La Plata Emprende. Bueno, La Plata Emprende es un programa dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Económico que en sí forma físicamente este espacio de incubación de proyectos donde tenemos dos programas. Uno, bueno, es el de Kraft Working y el otro es el Club de Emprendedores de Nación, donde también es un espacio abierto de co-working para emprendedores que quieran venir y formarse en este espacio. ¿Cuál es la idea? ¿Alguien que tiene una idea o tiene algo para desarrollar? Bueno, acá encuentra el apoyo municipal para llevarlo adelante. Sí, el proceso de incubación aproximadamente es así. La persona tiene que aplicar con su proyecto en laplataemprende.org tienen ahí el botón, digamos, donde lo lleva al link directo para aplicar su proyecto. A partir del 10 de octubre que finaliza la convocatoria hay un proceso de selección con un jurado que, digamos, determina cuáles son los proyectos que pueden ser incubados. Tenemos espacio para incorporar 8 o 10 proyectos nuevos en esta nueva convocatoria. A partir de ahí inicia el proceso de incubación, pueden trabajar físicamente en este lugar. Tienen a disposición un espacio físico, escritorio, internet de alta velocidad, una recepcionista secretaria, digamos, de uso compartido, impresora, proyector, elementos tecnológicos, digamos, para llevar adelante su proyecto. Acabamos de incorporar unos gadgets tecnológicos también que están a disposición de los proyectos incubados. Tenemos un dron de última generación, Phantom 4, y tenemos gafas de relevo virtual, una cámara de 360 grados, impresora 3D. Todo esto, digamos, a disposición de los proyectos que están incubados. Y durante todo un año, digamos, el incubado tiene acceso a mentorías por profesionales específicos en distintas ramas y un proceso de capacitación que lo va guiando en la medida que su proyecto avanza con plan de negocios, registro de marca, etc. De tal manera que a lo largo del año ese proyecto haya llegado a un estadio de emprendimiento que sea autosustentable. Esa es la razón de ser del programa.